El proyecto es de comunicación remota entre todas las subestaciones, lo que son Ciudad y Dural. Es una comunicación remota de última tecnología, como verán, en este momento ya está trabajando. El objetivo particular es acortar tiempos, tener lecturas, registros de los medidores en tiempo real. En este momento nos comunicamos con un medidor y podemos bajar toda la información, y no solamente con un medidor, se puede colocar alarma, se puede tomar muchas, se puede dar otras muchas utilidades en función al requerimiento. Pero esto es exclusivamente para subestaciones clientes grandes, como las subestaciones, puntos de retiro que las utilizamos, y otro es parte de la función remota para residenciales.